Branca, Fesuras Clue, Carmela Estudio, yeah Ya, 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 ya me siento moja medali A todos esos MC, los dejo caos, los dejo caos Soy el dios en este juego, mantengo un perfil bajo Mientras que la mayoría los aplasto, así que loco Cálmate un poco, te descoloco, me quedo loco, loco De la cabeza, ya nada me pesa Con este estilo que te sueño, ando de vuelta por tu cabeza Tomando otra cerveza por el barrio, ya me siento un warrior Con este estilo bacano, quemando otros vanos Forreando a los fecas, con mi cruz Terminaremos en la realeza o coronado A todos esos raperos, con segundo fino hermano Tomando otro sin sano que no solo la resaca Son las consecuencias, dejanlo de pandi Todo pasa, pasa esa seca para volar mi cabeza Y sentir que estoy en el cielo y saludar a mis abuelas Todo lo demás me la pela, siempre me van a ver Re contento, forreando, rimando, rapeando, tomando Y estando mi mambo, siempre coronado No soy la leyenda, soy el mata leyenda No vengo delgaro, pero me criaron en este juego Y gracias a mi hermano, que es solo primero Sacando lo sentimental Yo estoy en mi premio como yo no hay Dos igual, soy un simple joven Un sabio rapero, que lo que quiere es ranchar con todo el mundo entero Que entreno la cabeza para este maldito juego El Ranka es un guerrero, un espartano Tengo muchos huevos de ese film y vamos a ver como terminamos Vivo una vida sana, va a mi manera Lo único que quiero es grabar bombas para la Carmela Este es mi lema, soy un rata, un rapero El jefe del mundo entero, que entreno para esto Soy un MC que comenzó desde cero y sin cero Vivimos de problemas, lo contamos en los temas O lo hacemos poemas, que quedarán como nuestro emblema Hearst, here we go, yeah Gracias.